bueno sabéis que aquí en el despertador apoyamos mucho al comercio local apoyamos muchísimo a la hostelería luego dentro de un ratito estará aquí césar soler desde restaurante lar botánico sabéis que las entrevistas siempre lo que queremos es que la gente vaya a su librería a su librería de barrio a su comercio de barrio que las grandes superficies comerciales están muy bien pero hay que apoyar a la librería hay que pegar el comercio local y hay que apoyar en estos tiempos de cobi de pandemia de confinamiento de que estamos todos un poco fastidiados hay que apoyar al comercio local y al hostelería sobre todo el mundo de la hostelería el mundo de la restauración al mundo del ocio y yo para apoyar al mundo del ocio os voy a entrar os voy a poner en situación tengo al dueño de un local que se llama lermita esto es en valenciano en castellano sería el ermitaño pero el local se llama lermita que está en el barrio del carmen aquí en valencia que es precioso el barrio del carmen concretamente en la calle obispo don jerónimo número 4 la gente que sepa dice la calle obispo don jerónimo bueno pues al principio de la calle caballeros paralela la calle caballeros ahí está está muy facilita llegar de cerca de la llenita valenciana la diputación provincial la plaza manises bueno pues ahí está la calle obispo don jerónimo número 4 y ahí en ese número 4 está lermita que es una sala pequeñita un local pequeñito muy acogedor donde hay actuaciones en directo donde cuando se podían hacer claro donde hay un montón de cosas donde hay una gente muy guapa que lo lleva eso y yo precisamente tengo a héctor que es el que el dueño de lermita el que manda ahí el ermitaño vamos el cabita ahí en allí héctor qué tal estás hola buenas tardes qué tal todo bien que yo creo que explica bastante bien no donde dónde estáis la verdad que lo ha explicado perfectamente de hecho es que cuando lo estaba diciendo pensado joder yo no lo sabría decir mejor así que perfecto sí está muy bien ubicado como lo ha dicho perfecto bueno pues parece héctor ahora lo estáis escuchando y se va arriba a reguardar un poco porque está en medio de un huracán que hay en valencia y ese ruido que veis es el viento del huracán que pero ahora héctor se va a refugiar no os preocupéis para que lo escuchemos perfectamente y lermita ha hecho o ha puesto en marcha una campaña que no es una campaña de crowdfunding de acuerdo esto no es crowdfunding es decir el crowdfunding es una cosa que es totalmente distinto a esto ha puesto en marcha un proyecto donde él ofrece unos paquetes o no sé qué unos paquetes no me malinterpretéis unos paquetes por favor los de la mente sucia que se vayan a otro lado son paquetes de productos donde hay un libro hay un montón de cosas hay una cosa que es la abirración que a mí esto me ha gustado muchísimo pues yo soy una un estoy no aberraciones a vibración pero de todo esto me lo va a contar héctor héctor qué es todo esto de la fila cero la vibración que es todo esto pues sí miguel el caso es que se nos ocurrió bueno hace tiempo que se nos ocurrió hacer un paquete de productos que teniendo en cuenta el el hecho de que de que hacemos tanto actuaciones musicales actuaciones literarias eventos de exposición y demás actos culturales y eventos variados se nos ocurrió bueno dar un dar un producto ofrecer digamos obsequios a los a los clientes y a todos los amigos y amigas que vienen cada 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 día a disfrutar de a disfrutar del bar no disfrutar del espacio y en este caso pues hemos sacado eso lo que viene a ser el la promoción del now or never es decir ahora o nunca porque la hemos llamado así porque es el momento de apoyar o dejar que esto se vaya porque es una sería una pena que locales como el ermita por el cual estamos apostando lo todo y estamos dejándonos cada trocito de nuestro corazón sería una pena que se quedara en el olvido si no podemos ayudar un poquito por ello hemos sacado esta promoción de now or never en la que se incluye una camiseta en la que podéis encontrar en las redes sociales sobre todo en el portal de moving tickets que es donde donde se está promocionando su su venta vale y aparte de la camiseta también entra un libro que es una una antología por decirlo un mejor hecho una recopilación de de prosa poética ilustrada que yo mismo escribí hace hace unos unos años y que gracias a la buena acogida que ha tenido durante los recitales que hemos ido llevando a cabo todos todos los miércoles pues bueno para mí ha sido como cerrar un círculo eh literario en este caso y y también una necesidad de 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 transmitir un poco lo que siento cada vez que abro la persona del bar enchufo la música y miro los libros la estantería de libros interminables que tenemos en la en en el bar cada vez que veo a la gente leyendo y esto es una manera también de de que la gente vea que todo esto se hace con el corazón y sobre todo ya no sólo con el corazón mío en este caso y de la gente que me apoya sino también con el corazón de los compañeros que han formado parte de esta aventura como es jose muñeza como es jose de rueda pepito para los amigos que es el dueño de 16 toneladas como es liberto peiró que es fotógrafo y director de la revista del mundo sonoro y como son los ilustradores que han formado parte de las ilustraciones de de este libro que son para mí personal imprescindibles en en cualquier ámbito sociocultural aparte de eso también tenemos la oferta de aviración como tú bien has dicho y espero que la aproveches en algún momento por eso eso sería sería genial tengo la oferta de aviración que es a la gente le está encantando porque por 20 euritos tienes la oportunidad de disfrutar de barra libre de cerveza de barril durante todo el día así que eso imagínate habrá gente que venga y se tome dos cervezas porque no quiera más y habrá gente que me deje sin barril pero eso es lo genial y luego tenemos la oferta de las de copas que simplemente es un ticket que vale 15 euros también y que son digamos copas a precio reducido lo cual quiere decir que saldría a 5 euros cada copa por lo tanto cosa que en el carmen hoy en día es muy difícil de encontrar hay que decir que el carmen es el casco antiguo de valencia pero es un lugar de vamos a ver un lugar in es decir un lugar selecto es decir que nadie piense que el barrio del carmen en valencia es un lugar donde suena el reggaetón que no nada más lejos nada más lejos de la realidad desde luego que no desde luego que no y últimamente prácticamente en alguna calle en algún espacio así distinto porque claro a ver hay que apoyar todo tipo de multiculturalidad en todo momento pero no en este caso no en este caso últimamente el carmen está teniendo una promoción de buenos bares de buena gastronomía de buenos ambientes para poder disfrutar de un buen café de una buena copa y sobre todo con gente que que cada día hace que que merezca la pena y que y que cada ratito sea mágico la verdad hay un montón de opciones hemos hablado de la vibración hemos hablado del del ar de copas tienes otra opción que es el libro de recopilación de poemas con mucho hielo tienes que esto lleva un montón de cosas esto está ahí te tiene un montón de cosas de acuerdo yo ahora diremos cómo tenéis que entrar tenéis una opción que es la camiseta de la ermita el sol new or never que esto esto qué es esto de la camiseta me gusta más que cuenta mi historia de la camiseta porque la camiseta está muy dibujada está muy chula y creo que me cuentes cosas de esta camiseta molona sí pues ahí la camiseta fue una idea de decir a ver el cuál es la música que vas a encontrar sí o sí o casi siempre si no el 98 por ciento de las veces que vengas en la ermita y casi siempre vas a encontrar pues música como de nina simone como para mí la reina del sol para mí pero bueno cada uno tiene su opinión de stevie ray bogan que es otro otro de los personajes que más me gusta en el mundo del rock and blues musical luego también tenemos a bowie o tenemos a mercury que obviamente son piezas indispensables de la música desde los 80 hasta nuestra época y digo hasta nuestra época porque aunque ya no estén siguen formando parte seguirán formando parte y sobre todo porque por varias razones bogui y mercury hicieron una canción que para mí de mis favoritas que se llama under pressure que significa bajo presión y más bajo presión que estamos ahora en hostelería no no podemos estar entonces es fue como un decir tiene que ser así oye me mola mucho todo de acuerdo pero claro aquí nos es el programa lo escuchen en un montón de lugares de españa y más allá del océano en latinoamérica entonces claro la pregunta es un señor que nos está escuchando en santander o que nos está escuchando en granada o que nos está escuchando en madrid y diga ojo a mí como que no me viene ir bien a ir a tomar cerveza ahora mismo pero sí que quiero el libro porque me molaría leerlo porque es porque quiero leerlo o porque simplemente quiero apoyar al ermita lo pueden hacer no perfectamente precisamente por eso hemos podido hemos tenido la suerte de poder contar con con el soporte que lleva lidia borja que en este caso es movin tickets vale entonces si una persona quiere decir o sea que nos ha pasado y nos está pasando mejor dicho que hay gente que tenemos muchos amigos que son valencianos pero viven en barcelona o como tú has dicho en santander que viven en madrid que viven en granada o en sevilla incluso de hecho uno de los ilustradores a día de hoy vive en sevilla los que participan en el libro por ejemplo entonces tenemos el portal de movin tickets en el cual pueden entrar buscar la oferta de que añadimos del ermita café cultural y ahí podrán encontrar la oferta que quieran por si quieren pillar camisetas si quieren pillar el libro y de esa manera nosotros automáticamente recibimos la información con la dirección el teléfono y los datos del cliente de la que bueno el cliente no no sea cliente sino más bien sería amigo porque porque al fin y al cabo no deja de ser una aportación y es ser un apoyo que a nosotros nos daría la vida en cada en cada paso sabes entonces porque no quiero que esto se entienda como una venta sino es como una especie de apoyo que necesitamos hoy más que nunca no ahora no ahora o nunca y pueden meterse en el portal de movin tickets punto com y ahí adquirir lo que quieran nosotros nos pondríamos en contacto con esa persona le tomaríamos los datos y le explicaríamos si quiere que se lo enviamos por correo o si quiere esperar a recibir a venir a valencia y recogerlo en este caso si no puede venir a valencia nosotros en el momento de la adquisición del del pack que quiera porque podría ser la camiseta solo el libro solo o el pack de la camiseta más el libro o luego pues varios o sea dependiendo del pack siempre hay un descuento más económico obviamente entonces nosotros se lo mandaríamos por correo a la dirección que nos mandaran para que no tengan ningún problema de que eso les llegaría estén en el lugar que estén ya sea en españa ya sea en indochina si hay alguien en la estación espacial que quiere el libro hay casi que va a estar un poco más complicado el gas por los gastos de envío que va a suponer mira me vendría bien que comprarán alguna estación espacial porque tengo ganas de un viajecito que hace mucho que no me da tiempo a viajar y lo llevarías en mano y todo se lo llevaría yo sí de verdad héctor es impresionante lo que hacéis en el ermita es fantástico movintickets esto se escribe m o v i n g t i c k e t s vale lo vuelvo a repetir m o v i n g t i c k e t s puntocom movintickets cuando entráis en la página de movintickets que es verde y blanca hay un apartado para buscar buscáis la ermita l apóstrofe ermita así tal cual le dais a buscar y ahí ya tenéis el enlace para entrar oye hasta qué fecha hay para poder comprar cualquiera de estos de esta por hacer para poder ayudaros hasta que cuando tenemos para poder ayudaros pues tenemos de momento la fecha límite es hasta finales de abril es decir hasta hasta el 30 de abril que nos lo hemos propuesto como fecha límite porque claro hay gente que ya ha aportado ha hecho aportaciones desde hace tres cuatro semanas que empezó la la campaña entonces claro esa gente pues hay que le debemos un respeto y tenemos que intentar tener los envíos cuanto antes entonces nos hemos propuesto tenerlo hasta finales de abril y luego una vez que termine la campaña tendremos un remanente de material de tanto de camisetas como de de libros en el local para que se puedan adquirir allí a nosotros nos interesa obviamente que si pueden aportarlo a raíz de movintickets nos nos vendría mucho mejor que sea a través de movintickets porque así podemos hacer un poquito digamos cuentas hacer un balance de 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 por ejemplo si quieren camisetas pues claro si quieren cuántas camisetas quieren de qué tallaje la quieren si quieren un modelo de chico si quieren modelo de chica claro para que claro vamos a contar con la imprenta fanbuena que va a ser la que nos va a hacer todos esos y todos estos productos en este caso camisetas y libros aparte de que ya hemos contado con un copitex que es otra 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 imprenta que nos ha hecho los tickets de de abirraciones de copas y bueno porque nos interesa movintickets para poder hacer una valoración y no hacer más producto del que realmente podemos soportar entonces eso sería lo ideal en ese caso bueno pues ya lo sabéis ya lo habéis escuchado como entrar en movintickets.com lermita y ahí tenéis muy fácil ahí tenéis la información tenéis la forma de pago tenéis el lugar tenéis todo 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 Héctor que muchas gracias por estar aquí que la última vez que estuve en el ermita que es que bien lo pasé estuve ahí viendo a sotos actuar tú también tú también actuaste y la verdad que me tomé una cerveza de de todas las cervezas que tienes creo que las probé todas que son bastantes por lo cual tengo que decir que no conducía que yo voy en en cavitay a los sitios me acuerdo me acuerdo de ese día me acuerdo de ese día y además que me encantó porque es que noté que lo disfrutaste y lo pasaste muy bien y es que para nosotros es lo más bonito es ver a la gente sonreír disfrutarlo y vivir ese ratito con esa alegría y esa magia que nos merecemos de vez en cuando pues así es Héctor lermita un abrazo grande muchas gracias un abrazo de verdad gracias